Música Me gustaría que todos apoyaran al ciclismo porque es un deporte muy completo ya que requiere de mucho ejercicio, mucha fuerza para complementarlo, que hace muy bien para todos ustedes, para nosotros. Te invitamos a que practiquen algún deporte, bueno en este caso la bicicleta, nos encanta andar en bicicleta, a ustedes lo que les guste hacer pero que sea de deporte sanamente para que continúen ejercitando su cuerpo para mantenernos activos. Bueno, les hacemos una atenta invitación a todos los deportistas del estado a que se activen, a que hagan ejercicio para estar en buenas condiciones físicas. También en el béisbol, como es en todos los deportes, es necesario que todos los jóvenes estén preparados físicamente para poder desempeñar satisfactoriamente su disciplina. Música